y vamos avanzando con la banda estivadora de 3 metros y un rodillo y un rodillo fuera de los dos que van acá por debajo y estamos avanzando con la banda estivadora de 3 metros y ya estamos anexando lente de los rodillos sustentadores, tensionadores, con esta otra platina aquí vemos lo mismo en la parte de abajo y aquí vamos dándole forma a esto pero aquí vamos a hacer entonces para soportar la caja de contactor, el arrancador y aquí vamos viendo como está quedando aquí va el sistema tensionador con el tornillo vamos a ver como va quedando qué sería esto un tornillo de una pulgada muy bueno, fuerte estamos procediendo con el tornillo y aquí vamos adelantando ya la parte del rodillo frontal aquí le hemos colocado en esta siguiente fase ya el arrancador en este punto aquí viene atornillado y se podría ubicar en cualquier otro sitio eventualmente aquí vamos asegurar en este momento el motorreductor a la banda transportadora vamos a dejarlo en posición horizontal vamos a colocarle la base lo ponemos en posición horizontal y miramos las distancias que hay para terminar de fijar la base aquí estamos acomodando ya la botonera que tiene robamientos externos e internos aquí tenemos un protector que lo hemos dejado para el tema de seguridad bueno, aquí se está echando la base anticorrecida a esta máquina la banda activadora de 3 metros aquí vemos ya la base con los rodachines la parte inferior de la banda activadora que ya tiene su fondo anticorrosivo aquí vemos ya como quedaron las grapas que unen la banda aquí vemos la grapa RS una RS 187 que está para esta dimensión de eso que son unos 8 milímetros de espesor banda corrugada esta es la digamos que la mejor unión mecánica para bandas estos ganchos americanos muy finos de larga duración muy efectivos aquí vamos viendo como va quedando ya con los rodillos vamos a proceder a a montarle la banda pero este aquí toca toca cerrarlo más porque él no está muy estirado aquí estamos ensayando la banda nos da 2.3 2.4 amperios el motor lo tenemos en 5,9 5,96 amperios estamos sobrados con este motor obviamente con la carga se nos va a subir pero creería que un amperio si un mucho aquí vemos como no está funcionando la banda con el empate de ganchos americanos RS 187 187 187 aquí le hemos hecho un aditamento para colocar el bulto y simplemente recostarlo acá para la operación para que no se descargue bruscamente aquí en el tambor sino que la carga sea soportada sobre este punto vamos a medir las retornos para la banda la salida del motor reductor y así que 90 rpm el motor tiene el motor tiene 1720 rpm a 60 hertz 2.4 hp 5.9 prácticamente 6 amperios aquí vemos la banda ya terminada banda estibadora banda para empacar bultos de café en esta ocasión vemos las características de esta banda que es liviana una banda de 3 metros de largo con sus vidas de marcaciones de seguridad con sus vidas de marcaciones de seguridad cinta reflectiva aquí vemos los rodillos de sustentación vemos que tiene rodillo acá rodillo acá para minimizar la fricción una banda de forza de seguridad vemos que tiene un buen tornillo tensor la tijera de elevación y tiene unas graduaciones restablecidas que le pueden agregar más puntos de inclinación y antas con rin en hierro, trabajo pesado, banda corrugada, ganchos americanos, unos ganchos rs sus ganchos son de alta calidad, alto desempeño, para trabajo pesado, de alta durabilidad sobre todo aquí vemos la caja de control, el start, el apagado, soporte para colocar la extensión cuando se haga movilizar aquí tenemos unos broches de seguridad para evitar que cuando se jale pues no se venga y se traiga este cable haga una desconexión o un corte los cables que pasan y son amarrados por estas laminillas que están soldadas a la estructura, aquí vemos, entonces van a permanecer muy bien resguardadas protegidas aquí nos falta ya hacer la conexión para tapar italiano rodillo borrado con banda para ayudar a la atracción bien elaborada, bien fabricada con buenos materiales, espesores, calibres latinas gruesas, tornillería a nombre de industria de aves armenia quindío, para colombia y el mundo aquí vemos la banda funcionando perfectamente como el 70 los desventajos los desventajos y el pleno funcionamiento aquí vemos el desalada, el start el apoyo Apoyar los sacos de aquí Se apoya y se deja caer Al inclinarlo ya lo agarra la banda y sale Se apoya y se deja caer Se apoya y se deja caer